Tu amor por mi, endulza a mi alrededor Como el de tu, que a un pastel le da color Como el azúcar y los malvaviscos Endulzas mi vida, porque estamos juntos No hay nadie más, somos inseparables Tu me azúcar glas, hacemos chocolate Mi corazón, me pertenece al sabor de tu amor Tu eres la miel de mi cereal, nuestro amor es especial Nuestro amor es especial Al mirarme así, se me derrite el corazón Solo pienso en ti, eres un mundo de sabor Mi algodón de azúcar, la cereza del pastel Tu eres mi alegría, eres mi sonrisa No hay nadie más, somos inseparables Tu me azúcar glas, hacemos chocolate Mi corazón, me pertenece al sabor de tu amor Tu eres la miel de mi cereal, nuestro amor es especial Nuestro amor es especial Tu eres mi alegría, eres mi alegría, eres mi alegría ¡Gracias!